El sueño de perseguir Los deseos llevan el rumbo de tu sangre Sabes lo que esconden mis tapas Escalo en las paredes de tus pensamientos Los deseos llevan el rumbo de tu sangre El sueño de perseguir Los deseos llevan el rumbo de tu sangre El sueño de perseguir Los deseos llevan el rumbo de tu sangre Los deseos llevan el rumbo de tu sangre El sueño de perseguir Los deseos llevan el rumbo de tu sangre 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 No hay luz que no hay me llame No hay luz que no hay me llame Muchas gracias.